Es un partido lindo, importante, es una motivación que uno tiene extra y creo que son de los partidos que cualquiera quiere jugar. Es un partido muy especial, tienes muchas ganas de ganarlo como lo vive la gente y sobre todo porque para nosotros, para el Atlético, es el eterno rival y siempre le quieres ganar. Sí, se nota muchísimo, sobre todo la gente, los atléticos, siempre que vas a hacer alguna cosa o sale de los entrenamientos, siempre vamos a ganar al Madrid, dicen un montón de cosas, están muy ilusionados con el partido y se nota bastante. Sí, yo creo que en Madrid siempre cuando hay derbi, que es un partido de los más importantes de la liga, obviamente se nota porque las aficiones lo viven al máximo. En el derbi sabemos que todo puede pasar, pero sí que es verdad que estos últimos partidos les hemos ganado, jugamos en casa con nuestra gente y eso es un aliciente positivo para nosotros. Bueno, ellos están en casa, están con su afición, pero al final dentro de la cancha somos 11 contra 11 y eso es lo más importante. Sí, claro que sí, sobre todo por lo que hemos hablado antes, la gente te transmite esas ganas y esa ilusión de ganar el partido, yo creo que estás un pelín más nervioso, pero es por las ganas de querer jugar. No, yo todos los partidos los tomo con la misma seriedad, todos los rivales que tenemos se merecen su respeto y hay que hacerlo así, yo creo que eso lo hace uno ser más profesional y jugar bien en todos los partidos. Yo creo que el trabajo y el intentar ayudar a los compañeros, sobre todo ser uno más en el equipo y siempre pensar en el equipo, yo creo que esa es mi mayor virtud. Siempre trato de ser un futbolista que se concentre en lo que está haciendo, que le ponga amor y trabajo a lo que hace, yo creo que eso es algo que me ha ayudado a mejorar bastante. La verdad que me voy de menos a más, he tenido una pequeña lesión, pero cada vez me voy encontrando mejor, tengo muchas ganas, mucha ilusión por el proyecto que hay en el equipo y con muchas ganas y sobre todo ilusión de hacer cosas. Bien, feliz, muy feliz, me agradezco con Dios porque estoy viviendo algo que era lo que quería hace mucho tiempo y gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. Pues no lo sé, la verdad, he jugado en muchas posiciones, he jugado en una banda, en el medio, he jugado lateral, derecho, donde me ponga el míster me siento cómodo, me da igual. Delantero, sí, me gustaría ser delantero. El hambre que tiene, siempre de ganar, yo creo que cada partido lo afronta como una final y eso es muy positivo, porque siempre quiere ganar, aunque sea un amistoso o sea en un entrenamiento jugando contra los juveniles o contra el filial, siempre quiere ganar y eso es positivo para el equipo, esa ambición y esas ganas de querer siempre ganar. Es un entrenador muy trabajador, le gusta mucho el orden, tácticamente lo plantea siempre en sus entrenamientos y yo creo que son cosas importantes para que un equipo esté sólido y juegue bien. Tienes que nacer, ser del atleti, yo creo que el sentimiento que tiene la afición, la gente, es algo distinto a los demás. Para mí una felicidad muy grande, yo creo que era un sueño que tenía desde niño y lo estoy cumpliendo, entonces es algo que me llena de mucho orgullo y de muchas ganas para seguir. Ser el de siempre, eso es lo que me hace feliz, estar con mis amigos, mi familia, intentar pasar el mayor tiempo posible es lo que me hace más feliz a mí. A mí, mi familia primero, yo creo que eso es mi motivación, los que me ayudan a seguir, a luchar cada día y obviamente ser jugador de Real Madrid me hace muy feliz. Yo creo que cuando ganamos la liga, sobre todo cuando acabó el partido, bueno, pues unos compañeros nos tomamos una mago y para mí fue, yo creo que la mejor mago que me he tomado. Normalmente no tomo, pero cuando he tenido la oportunidad tomé una sin alcohol y fue después de ganar un partido. Cuando voy de vacaciones con mis amigos o estoy con mi familia de comida, pues es un buen momento, yo creo que de las magos perfectas. Bueno, después de ganar un partido yo creo que uno se siente feliz, se siente tranquilo y obviamente satisfecho de que se hizo un buen trabajo. Qué bien sabe ser de Mau, por ejemplo. Fácil, ¿eh?